Santa Sede, beatificación de la Madre Catalina de María Rodríguez. Con gran alegría la ciudad de Córdoba en Argentina recibió al enviado de su santidad el Papa Francisco, Su Excelencia el Cardenal Ángelo Amato, quien llegó a la ciudad para presidir en el sábado 25 de noviembre, en medio de un clima de júbilo y de recogimiento, la ceremonia de beatificación de la Madre Catalina de María Rodríguez, fundadora de la Congregación de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, primer instituto religioso femenino de vida apostólica en el país. Tras la beatificación del sábado 25, fue celebrada el domingo 26 en la Catedral de la Ciudad la Santa Misa de Acción de Gracias, presidida por el arzobispo de la ciudad, Monseñor Carlos Ñáñez, mientras que el momento cúlmen con el que se concluyeron los tres días de celebraciones fue la Santa Misa, con la entronización de la imagen de la Beata en el altar de la Capilla de Barrio General Paz, donde se encuentra la Casa Madre de la Congregación, en el día que ha sido instituido como memoria de la Beata Madre Catalina de María Rodríguez, es decir, el 27 de noviembre, día de su nacimiento. El Cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, se refirió a ella con estas palabras durante la humilía. La Beata Catalina, al encontrarse con el Señor Jesús, le dio una doble respuesta, convertirse en una esposa ejemplar y luego, al enviudar, coronar su sueño juvenil de consagración total a Dios, fundando la Congregación de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. Dios dio vida a una congregación femenina de vida activa, dedicada a la evangelización de la mujer, adulta y pequeña, y sobre todo, pobre. La Madre Catalina, añadió el enviado del Papa, es una figura de extraordinaria relevancia eclesial y social, como ha señalado el arzobispo Cardenal Ñáñez, la patria, y nosotros añadimos la Iglesia, se construye con mujeres como la Beata Catalina de María y con hombres como San Gabriel Brochero, dijo el Cardenal. Es así como la Beata Madre Catalina, mujer generosa y humilde, llena de fe y de claridad, nos invita a todos, y en primer lugar a sus hijas espirituales, a encontrarnos con el Señor Jesucristo en el gozo y en la esperanza, teniendo siempre presente en el corazón y la mente sus palabras. Hijas mías, os recomiendo la paz, la obediencia y la santa caridad. Concluyo.